Si un fueguero en la banda Te llama la unión La unión sin fueguera Te da invitación Unión sin fueguera Unión sin fueguera Unión sin fueguera Unión sin fueguera Sóbalo que sóbalo ya Sóbalo que sóbalo ya Unión sin fueguera Sóbalo que sóbalo ya Unión sin fueguera Unión sin fueguera Unión sin fueguera Al ánimo, al ánimo Mandarla con poder Cuando será todo Batariri Batariri ¡Suscríbete al canal!